...que los días 10, 11 y 12 de junio se habrá de estar desarrollando en la regional norte de la Universidad de la República desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas a través de comunidademprendedora.org se puede seguir de cerca lo que es precisamente lo previo a esta expoferia que se desarrollará entonces en el local del CENUR quienes están organizando el evento son emprendedores, en este caso Iliana Márquez nos aporta otros detalles de lo que es esta propuesta una expoferia que se realizará en regional norte el 10, 11 y 12 de junio por lo cual van a conformar varios emprendedores, es un espacio de ventas, de productos y demás donde van a exponer varias personas se trata de que la gente se integre un poco a lo que es esto de expoferia que vamos a realizar y la idea es un poco también de que participen los colegios y demás y las escuelas también nosotros tenemos el apoyo del centro comercial de Salto Grande y de la comunidad de Salto Grande y bueno tenemos un poco de apoyo también de Salto Emprende que es el centro comercial y nosotros conformamos la comunidad donde nos reunimos y también tenemos participación de varios emprendedores y ahí planteamos varias ideas y demás y por eso surgió esto de la expoferia para un poco para mostrar los productos y para mostrar lo que cada uno hace como iniciativa mi emprendimiento es una marca de accesorios donde realizo yo los accesorios y también un poco de indumentaria y estamos anexando algunas cosas más digo, hace tres años que empezamos y también una línea de tocados de novia y yo ya estoy trabajando y conformo la comunidad y me gusta todo esto por el tema de que todos nos apoyamos como emprendedores Bueno, son varios emprendedores los que están apoyando esta iniciativa y están trabajando por precisamente llevar adelante esta expoferia que en sucesivas ediciones vamos a estar con mucho gusto difundiendo cada una de sus propuestas a través de Salto Visión Ahora, una breve antes de ir a la información